Bueno, señores, seguimos con el programa y vamos a hablar ahora de Copi. Porque este año se cumplen 30 años de la muerte de Copi. Hay una serie de eventos alrededor de esta figura, ¿no es cierto? Se estrenaron varias obras de teatro, en el Teatro Cervantes. En fin, me pareció un momento... Hace unos años estuvo acá Jorge Monteleone y hablamos de Copi, me acuerdo. Hace unos cuantos años. Sí. Creo que fue cuando se estrenó Cachafás, que fue tan buena esa puesta, ¿no? Sí. De Tatiana Santana. Y se empezó a editar el teatro, ¿no? Y se empezó a editar el teatro y se empezó a conocer un poco más a Copi y a editárselo acá en la Argentina. Porque estaban solo las ediciones españolas en ese momento. Pasaron unos años, pero aunque Copi está más difundido y es un poco más conocido, pienso que del todo todavía no. O sea, Daniel Link dice en su libro, por ejemplo, La lógica de Copi, que hay obras de Copi que son fundamentales, para la literatura argentina. El uruguayo creo que lo pones como una de las grandes novelas argentinas. Yo pienso que, en fin, se ha discutido muchas veces si Copi es un autor argentino o no lo es. Eso me parece que es una discusión tal vez un poco trivial, pero sí hay que pensar en los efectos. Y yo creo que efectivamente tanto el teatro de Copi como las novelas, los relatos de Copi, tienen un efecto dentro de la literatura argentina, me parece. Y eso es indudable, por ejemplo, con el uruguayo que vos estás citando, pero también con piezas como Cachafás o piezas como, qué sé yo, el Wenceslao. La sombra de Wenceslao. Sí. Estas que se han puesto ahora, Eva Perón, que la tradujo justamente Jorge Monteleone. El caso de Eva Perón, vos escribís tu artículo en este libro que tengo por acá, que editó el Teatro Cervantes, te escribís concretamente de Eva Perón, Hugo. Sí, bueno, es una figura sobre la que yo trabajé mucho, por una novela anterior mía que trata sobre el peronismo. Y en su momento, Carlos Gamerro, del teatro, me invita a tratar de pensar de qué manera el texto de Copi, que muchas veces parece como un aerolito, como algo salido de la nada, articula en realidad con toda una serie de textos que aparecen a lo largo de los 70. Eso es un poco lo que intento rastrear en ese artículo, muy variados, que involucran desde el libro de Memorias, creo que Jorge también lo cita, de Arminda Duarte, la hermana de Eva, que es un libro muy raro, muy perturbador hasta por su estructura, a la ópera Evita de Andrew Gleweber. Hay toda una serie de artefactos que aparecen en ese momento en torno a esa figura y que en su mayoría son heréticos, por una u otra manera, incluido, no sé, otro libro que a mí me parece que no tiene la dimensión que debería tener, como son las memorias de Paco Llamandreau. Es un libro muy raro, muy irregular, con una parte de chismes muy divertida, pero que tiene, es un libro muy extraño, no sabe muy bien cómo se articuló. Entonces, me parecía que esta Eva Perón tan inusual dialoga con toda esa serie, es un poco lo que intento rastrear ahí en ese artículo. Eva Perón, cuando se estrenó en Francia, pusieron una bomba en el teatro, ¿no es cierto? En París, digo. Sí, tuvo un rechazo, yo creo que de la derecha peronista, que atenta contra la obra y escribe en una leyenda, en una parada que dice «Vive le justicialisme». En frances. Y aparte de eso, también Coppi tuvo mucho rechazo a regresar. Recuerdo que en un momento, cuando se produce la traducción, cuando hago la traducción, los familiares de Coppi, los hermanos, que en ese momento vivían los dos, no quisieron que yo agregara un prólogo, a pesar de que les había gustado y demás, yo lo publiqué después en Clarín, porque decían que esa obra no debía ser defendida por ningún argumento. Los propios hermanos. Los propios hermanos. Tenían mucho rechazo por lo que había ocurrido desde ese entonces. Y se transformó en una obra maldita, porque no se tradujo más que para una cátedra en Córdoba, una vez, para uso de los estudiantes, y nunca nadie la tradujo. Fue la primera vez en el 2000, pasando tanto tiempo. Sí, se traduce por primera vez al castellano. Porque vamos a decir, creo que no lo dijimos, que casi toda la obra de Coppi, pese a que es argentino, está escrita en francés. Salvo dos o tres, nada más, ¿no es cierto? Creo que La sombra de Huesenlao. Salvo Cachafá, La sombra de Huesenlao, y La vida es un tango, la novela. La vida es un tango. Él vivió muchos años en Francia, murió en Francia, y bueno, escribía en francés. Eso no quita que sea un autor argentino. Ahora quiero que hablemos un poquito de esto. Pero con respecto a Eva Perón, inclusive esta apuesta, que es la primera vez que se estrena en un teatro oficial, ¿no es cierto? Había habido algunas representaciones, creo, pero... Sí, hubo una. En Sala Sándar. En Sala Sándar. Hubo una que yo no vi. Sí, de una, con un grupo de Mar del Plata. Había hecho una versión de Eva Perón, y la habían traído a Buenos Aires, pero en contexto de un festival, es decir, que no hubo funciones continuadas. Pero no hubo una con Alejandra Fletchner también. Sí, luego hubo una versión con Alejandra Fletchner haciendo el papel de Eva Perón, el mismo año que Marcial Diffonsobo hace en el Festival de Tintas Frescas, una versión él. Acá en Buenos Aires también. En Buenos Aires, sí. Pero fueron experiencias más bien aisladas. Ahora se pone en un teatro oficial, hace de Vita Benjamín Vicuña. Y eso también generó mucha polémica. Es una obra que, digamos que era muy revulsiva, una obra que nadie se animaba a representar, ¿no? Por los rechazos que podía causar y porque tiene un aspecto muy complejo, digamos, en su representación. La cuestión esta del travestismo, de cómo representar un mito, un mito en Argentina, se hizo en Chile, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Pero en Argentina no se había hecho nunca. Yo creo que es extraordinario el hecho de que se pueda hacer. Sí. Y con respecto a la cuestión de la lengua que vos decías, yo trabajé justamente con esta cuestión entre el francés y el tono argentino, digamos, no en un castellano neutro, ni un castellano, digamos, de Latinoamérica con una especie de zona indecisa entre los países, sino un argentino rioplatense, ¿no? Y de la década del 50, ¿no? Buscando equivalencias e incluso ritmos y tonos que puedan ser como una especie de versión platónica en argentino que hubiera traducido al francés Coppi. Imaginé esa utopía, digamos, ¿no? Coppi en general está más allá de cualquier nacionalismo o de cualquier clasificación de ningún tipo, ¿no es cierto? Pero él tengo entendido que se consideraba, y dijo en alguna... en algún lado aparece, tiene textos autobiográficos, entrevistas, etcétera, que él era un autor argentino. En general ha rechazado un poco ese tipo de identificación, y sobre todo rechazaba la idea... Cualquier clasificación. ...de que él tuviera algún tipo de problema con la argentinidad. Él básicamente se consideraba un argentino de París, es decir, formando parte de un grupo de escritores, artistas, actores, el grupo Tse, pero también Chuyo, Noé, Segui, etcétera, es decir, que vivieron en París y que encontraron en París un ambiente propicio para trabajar, ¿no? Pero básicamente me parece que en el caso de estos artistas y en Copia en particular no reivindican tanto nacionalidad como una inscripción ciudadana, si querés. Para Copia era muy importante el Río de la Plata, más que la Argentina. Esto significa tanto Montevideo como Buenos Aires. Bueno, vivió Montevideo, ¿no es cierto? También, sí, sí. Vivió Montevideo de chico, en Francia también de chico, después vuelven para acá y después se vuelve a ir la familia a Francia. Sí, son de roteros, tal vez nos apresuramos al considerarlos tan exóticos porque si uno piensa, digo, esto de escribir en traducción en la literatura argentina le compete a la mitad del grupo sur, digo, Victorio Ocampo escribe de primera mano en francés y luego se autotraduce, Silvino Ocampo al principio, digamos, en viaje olvidado uno advierte, hay una escritura que está atravesada por otra lengua, digo, son muchos, y es toda una generación o todo un grupo, si bien Copia es posterior a este grupo por edad, pero digo, es una clase social que sí, que tiene París como segunda ciudad, el campo, las estancias, digo, en el caso de los Botana ya no, porque medio un fenómeno que complica y hace que Montevideo sea ese campo, que es el peronismo, que de algún modo interrumpe ese continuo, pero digo, hay veces que cuando rápidamente nos asombra, esta producción fuera, digamos, tal vez convendría volver a pensar en función de ese esquema, hay muchos, incluso, digo, Borges, si bien nunca tiene ese problema, pero es un castellano atravesado por el inglés, son siempre estas lenguas híbridas o interesantes. Quiero decir que salieron ahora en estos días, La lógica de copy de Daniel Link, este libro que citamos hace un ratito, que editó el Teatro Nacional Cervantes, que tiene artículos de Jorge Monteleone, de Bogosalas, también de María Moreno, de María Negroni, o sea, es difícil para quien no haya leído a copy o quien no haya visto las obras de teatro abordarlo, ¿no? Entonces, acá se intentan distintos abordajes. No es un autor sencillo, vamos a decirlo. Para alguien que nunca le llueva a copy, ¿por dónde empezar? A copy se puede entrar por cualquier parte, ciertamente. Me parece que uno puede empezar por el uruguayo que vos ya citaste, que es una novela breve, extraordinaria, una de las mejores novelas breves, no solo de la literatura argentina, sino te diría del género novela breve. Cualquiera de las piezas teatrales, a mí me parece que La Torre de la Defensa o Las Escalidades del Sacré-Cœur son grandes textos. El homosexual, la dificultad de expresarse, es un texto extraordinario, de una complejidad realmente muy superior a Eva Perón, por ejemplo. Es mucho más compleja. Es mucho más compleja, es un texto mucho más complejo. Yo te diría que, bueno, el propio copy sentía que había una suerte de vacío en términos de producción de textos teatrales. Vos pensá que él coincidió con la época del happening, es decir, de fenómenos performáticos que trataban de prescindir o que en todo caso no les importaba el texto. Y copy se opuso bastante a eso y él dijo, no, el teatro debe ser un teatro de texto y creo que los textos de copy demuestran que tenía razón, porque son entre los grandes textos de la dramaturgia psicológica. El teatro de texto, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Hay otra obra que está, no sé si no terminó ya, porque son solo cuatro funciones, debe estar por terminar, con Marilu Marini en el Cervantes, los días lunes. ¿Cómo se llama esa obra? No, no recuerdo. Marilu hace los del Día de una soñadora, que es una de las primeras piezas. Ahí está, el Día de una soñadora. Mezclado con algunos textos de Río de la Plata, lo hace en francés con subtítulos. Que son textos autobiográficos. El Día de las Jornadas de la Soñadora no, es una obra muy surrealista, muy de sueño, pero Río de la Plata sí, era el comienzo de una novela autobiográfica que copy nunca terminó. Por eso digo, hay mucha actividad alrededor de copy en estos días. Y en el intermedio del Homosexual Iba Perón hay un monólogo donde hay también fragmentos de Río de la Plata, que es un texto autobiográfico. Muy interesante, ¿no? Sí, ¿ese texto se consigue? Sí, está en Anagrama. Está en Anagrama. Bueno, por eso, porque Anagrama... En la narrativa completa, que tiene el prólogo de María Moreno, ahí está. Claro, es lo que primero se edita en castellano, antes de los libros que salieron acá en el país. Sí, pero Río de la Plata se agrega, digamos, en la nueva edición de narrativa completa. Y ahí es donde dice él que su lengua materna es el español, pero su lengua, su querida, como amante, es el francés. Un poco a la manera de Darío, ¿no? A la de Ruth, sí. Fíjate que el protagonista de la Internacional Argentina es un poeta maoísta y se llama Darío Coppi. Tiene que ver con esto que está señalando, Jorge. Claro, seguro. Pero hay algo de Coppi que no dijiste que es interesantísimo, que es la historieta, ¿no? La Mujer Sentada. Él empieza con la historieta. Claro, también es extraordinario. Es extraordinaria. Se editó acá, ¿no? Se editó, hay dos volúmenes en El Cuenco de Plata. La Mujer Sentada se publicó durante diez años, creo, en la revista francesa Le Nouveau Observateur y tuvo mucho éxito. Sí. Coppi era muy reconocido en Francia, tengo entendido, y acá se lo negaba absolutamente. No pudo volver al país hasta el 84. Después no sé si volvió, pero tenía prohibida la entrada, ¿no es cierto? Sí, toda la familia de él había sido amenazada, de hecho. Pero además después del estreno en Francia de Eva Perón, mucho más, ¿no? Exacto, sí. Claro. ¿Volvió alguna vez a la Argentina? Sí, volvió, pero de visita, digamos, nunca se instaló aquí. ¿Y cómo fue esa visita? ¿Se le dio un espacio? No sabemos mucho de eso. Yo no lo sé. No, yo no lo conocí. No, pero tampoco se escuchó demasiado, habrá sido en los 80, y sí, un poco antes de morir. Ocurre algo con Coppi, que es así como las dobles filiaciones nacionales, que es la doble filiación entre el artista y la vida artística en Francia, y lo que podemos reconstruir, y la parte de ser un botana. Y los botana, como post-crítica, se transforman en una muy interesante y muy apasionante saga familiar, muy reservada, por cierto, que llega hasta la muerte de Salvadora, que por pocos años coincide con la redacción de Eva Perón. Salvadora Merida en Rubio, que era la abuela de Coppi. Según la leyenda, quien le puso el apodo, el apodo sería Copito de Nieve. Copito de Nieve, ¿no? Y la mamá de Coppi era hija de Natalia Botana, el director de crítica. Yo decía esto porque, si nosotros recordamos, al principio de los 80, tanta gente que volvió, pero por ejemplo Cortázar viene al país, y yo recuerdo perfectamente esa visita, la visita de Coppi. Capaz que ni se conocía a Coppi acá, no sé. No, no, estoy seguro que no, que se conocía en ambientes muy... Pasó desapercibido totalmente. Lo conocía poco, sí, sí, lo conocía poco. Pensá que la obra de narrativa editada por Anagrama se reedita recién a comienzos de los 90. Claro. Claro, en los 80 no se hablaba de Coppi. No. Circulaba entre escritores, digamos. Sí. Yo lo conocí, digamos, con textos que me prestaron. Graciela Montaldo una vez me prestó alguno de los cuentos. Virginia Woolf ataca de nuevo. Yo lo conocí así, digamos, de textos que circulaban por los que habían conseguido esos libros, digamos. Seguro. Y no olvidemos, en los 80, lo único masivo que circula de Coppi es humor. En dos o tres números publica algunas de las tiras de la mujer sentada, digamos. Es el único rastro de Coppi en los 80 en lo que podríamos llamar medios masivos. Cierro también creo que le publicó algún par de historietas, sí. Y él había comenzado acá, digamos, lo que hay en Argentina son algunos cómics, digamos. Muy, muy primitivos. Anteriores, cuando vivía acá, antes de ir a Francia. Sí, así es. Sí, pero nada más. Nada más. De hecho él hizo dos obras de teatro en Buenos Aires antes de mudarse. Y una de ellas está incluida en el último tomo que publicó el Conco de Plata, que es una obra bastante rara, porque no parece de Coppi, parece de Tennessee Williams, que a él le gustaba realmente mucho. Y fue recuperada y está en el archivo en Francia, en el IMEC, y bueno, se la pudo reconstruir e incorporarla en este último tomo. Aquí en Buenos Aires tenía relación con los ambientes teatrales, con, por ejemplo, Claudia Lapacó y otros actores de la época, pero bueno, obviamente todos esos vínculos se disolvieron cuando él tuvo que irse en el 62. Igual algunas obras, por ejemplo, La Mujer Sentada se llevó al teatro con Marilu Marini, se dio acá creo que en el San Martín. Porque en las réplicas del cómic hay un, como lo llaman, era un prototeatro, digamos. Hay un elemento, digamos, que puede ser desarrollado escénicamente. Por eso es muy rico el cómic de Coppi, con un dibujo muy elemental, digamos. Claro, es límite. Es muy poderoso. Sí, es muy poderoso. Bueno, hoy se consigue todo, prácticamente todo, pienso. Todo Coppi, que es bastante grande la obra. Está, hay obras en cartel, o sea, el que quiera acercarse puede hacerlo. Bueno, les agradezco mucho. ¿Quieren decir algo más? Porque ya nos vamos al corte. Bueno, no, que la gente lea, vea Coppi, es una especie de autor que propone nuevas formas de vida y eso siempre es estimulante. Así es. Gracias por haber venido. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.